Información, unidades del GOES, unidades del CAULA, unidades de reacción, unidades de CIPOL, unidades de Sijín, CEPRO, Plana Mayor, apoyo y auxiliares de policía Mi Mayor. Personal a discreción. Personal a discreción. Necesitamos dar resultados. Necesitamos que el Río Negro no tenga más homicidios. Necesitamos dar resultados contra el microtráfico. Necesitamos dar resultados contra el hurto. Este fenómeno que está pasando en el departamento no debería estar pasando en el Río Negro como veníamos. Pero con la presencia de todos ustedes, inteligencia, operatividad, reacción, GOES, vamos a lograr combatir esa criminalidad. Estamos convencidos de que este apoyo que nos llega por parte de la policía del departamento va a dar importantes resultados. En materia de seguridad pública para todos los rionegreros. Vamos tras estos delincuentes, no vamos a permitir que sigan afectando la integridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio de Río Negro. De igual manera, invitar a cada uno de los habitantes de este municipio a que denuncien de manera oportuna a cada uno de estos delincuentes. Los vamos a poner tras la reja, los vamos a capturar y que han notificado los pamplones y los mesacamos por ellos.